Es mentira, porque vas a quedarte en la calle, tira y caería, vendiendo tu vida. Yo te dije, piensa lo que dices, no ves que la vida es como un colo en fiól. Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho. Ya no ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento. Quiero a Dios, que tu buen hipo se seque, y que de repente, se lo lleve bien. Vaya menta. No es que tenga yo yo contigo, ni quiera brindarte, ni a tu mala suerte. Si encanta, no como otro, pero si, viviré agradecido, si en este momento me lleva a la muerte. Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento. Quiero a Dios, que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento.